¡Suscríbete al canal! Una leche de tigre como base para el ceviche, luego incorporan diferentes sabores. Leche de tigre, sí, así mismo. Leche de tigre. No tiene correlación, pero le llaman leche de tigre, así es como trabajan los peruanos. Ok, vamos a cocinar. En primer lugar, Richard prepara la base del plato, rodajas de guindillas, cebolla y cilantro, dados de lubina fresca y bonieto cocidos en zumo de naranja y lima, sazonados con azúcar, anís estrellado y canela. Ya hemos cortado el pescado de encubos, ¿qué es lo siguiente? Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra leche de tigre. Primero vamos a cortar nuestro apio aquí. Vamos a hacer como un buen, ya sabes, un corte grueso. Lo pondremos en nuestra licuadora y luego pondremos nuestro jengibre. Un poco de ajo, cebolla, cebolla roja. Es como un batido muy saludable. Exactamente, vamos a poner nuestro pescado fresco. Sabes, típicamente cuando haces esto puedes usar pescado más caro para tu ceviche, pero solo necesitas pescado blanco, por lo que no tiene que ser necesariamente calidad sashimi. Richard añade a la batidora el caldo de pescado, el cilantro, los pimientos habaneros, el zumo de lima, la sal y la pimienta. Ahora vamos a colar nuestra leche de tigre. Así que ahora vamos a hacer la salsa de aguacate. Eso es, vamos a utilizar dos aguacates. Es mejor usar aguacate hash, que es muy cremoso. Ahora vamos a cortar estos por la mitad. Veo aguacates de muchos países diferentes, de México, de Estados Unidos. ¿Quién tiene el mejor? ¿Por qué sabía que ibas a decir eso? Hablas como un verdadero mexicano. Voy a añadir un poco de cilantro fresco, un poco de jugo de limón. Voy a añadir, ya sabes, nuestro serrano. Si ves, hemos quitado las semillas de ella, por lo que no va a ser, ya sabes, tan picante. Un poco de sal. Y luego lo que vamos a hacer es que cogemos nuestra batidora de mano y luego vamos a... Ahora hemos llegado a nuestro paso final. Como sabes, hemos terminado nuestra leche de tigre. Hemos picado nuestros ingredientes. Hemos cortado el pescado en dados. Ahora vamos a combinarlos todos para hacer nuestro ceviche. Así que en primer lugar vamos a coger nuestro pescado, vamos a añadir algunos de nuestros chiles, añadir nuestra cebolla y alguno de nuestro cilantro fresco. Ahora voy a añadir un poco de nuestro boniato. Vamos a añadir nuestra cancha. Háblame de ese ingrediente. Es una especie de maíz peruano. Está deshidratado, le da una textura muy, muy agradable. Ya sabes, lo importamos de Perú, no de México, porque no lo tenemos en México. Vamos a añadir nuestra leche de tigre, un poco de sal y aquí tenemos nuestro plato final. El boniato añade un encantador toque de color naranja. Ahora puedes apreciar el trabajo final y decirme lo que piensas. Vale, voy con ello. Puedes oír el crujido, ver las texturas, los sabores. Y el pescado es estupendo, súper suave. ¿Ves lo que hace el boniato? Tienes el ácido, tienes algo de picante y algo de dulce. Es una especie de equilibrio de contrastes. Tan equilibrado, me encanta, absolutamente. Entiendo totalmente por qué Perú hizo este su plato nacional.